En el anterior vídeo os conté cómo Leonardo se tuvo que ir de Milán a Venecia, pero mucho antes de eso tenemos a Lorenzo de Medici, quien era el mecenas de Leonardo, es decir, quien ponía el dinero. En una ocasión, Lorenzo de Medici envió a Leonardo a hablar con el duque Ludovico Sforza. Lo interesante es que Leonardo aprovechó esa visita para enviarle una carta al duque Sforza pidiéndole trabajo. En esa carta, Leonardo decía que él era capaz de crear máquinas que nadie antes había visto nunca y que se alejaría de lo convencional, que él era capaz de crear puentes muy resistentes pero fáciles de llevar, que él sabía cómo conseguir agua de los pozos cuando te estaban asediando y muchas cosas más. Así que el duque Sforza no se pudo resistir y le contrató. Y desde ese momento, Leonardo sabía que tenía que impresionar al duque. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues con una ballesta de 24 metros de ancho por 23 de largo y que necesitaba nada más y nada menos que 10 toneladas de fuerza para cargarse. Claro, pero es que antes de eso nadie había pensado en nada parecido. Y la verdad que después tampoco, porque había muchísimos problemas porque si tú vas a hacer un arco tan grande, si haces la madera demasiado ancha, será demasiado rígida y se partirá. Pero si la haces demasiado delgada, también se partirá. Entonces, Leonardo hizo un diseño modular. Y es que el arco que diseñó inicialmente era ancho, muy ancho, pero tenía unos pernos metálicos extraíbles que retiraban gran parte de la madera del arco, haciéndolo mucho más flexible y delgado. Así tenía margen de error y podía experimentar con un arco ancho y otro delgado sin tener que cambiar la ballesta. Pero, ¿por qué hacer una ballesta y no un cañón gigante? Pues porque la pólvora en esa época era muy poco fiable y en los cañones normales ya se daban muchísimos casos en los que los cañoneros eran los que morían por explosiones no controladas y cosas así. Así que la ballesta seguía siendo la mejor opción. ¿Y cómo iban a ser las flechas de una ballesta de 23 metros de largo? Pues no había flechas. La ballesta estaba diseñada para disparar bolas de cañón y bombas a su modo, ya que Da Vinci fue el inventor de las granadas o bombas de mano. Pero piénsalo, una vez ya has zanjado de algún modo el tema del arco delgado o el arco grueso, sigues teniendo el gran problema de que vas a tener que ejercer 10 toneladas de fuerza para tensar una cuerda. Claro, no existe humano en el mundo que pueda hacer eso, pues inventó un mecanismo de disparo específicamente para la ballesta, hecho de engranajes y tornillos sin fin. Y para explicarte cómo funciona, primero necesito que entiendas una cosa. Si tienes un engranaje y un tornillo sin fin que engrana con él, el engranaje jamás va a poder girar el tornillo sin fin. En cambio, el tornillo sí puede girar el engranaje. De este modo, sacrificabas una gran lentitud de giro a cambio de una gran fuerza. Y sinceramente, en este caso es lo que necesitábamos. Y hay una cosilla más que necesito que entiendas antes de pasar al mecanismo de disparo. Y es que un tornillo sin fin no solo sirve para girar engranajes, sino que también sirve para alejar y atraer objetos. A esos objetos les pones una rosca que encaje y al girar el tornillo se alejarán o se acercarán. Vale, pues ahora vamos con lo importante. ¿Cómo tensamos la cuerda? Bien, pues tenemos dos ruedas que girarán sus respectivos usuarios, que en el eje tienen un tornillo sin fin. En ese tornillo sin fin tenemos un gran engranaje, que en su eje tiene otro tornillo sin fin. Pues el segundo tornillo sin fin lo que hacía era atraer un gran bloque, que tenía un ganchillo donde se enganchaba la cuerda, una palanca y un usuario que es el que disparaba. Pero ¿qué pasó al final con la ballesta? ¿La hicieron o no? Pues no, porque a los artesanos de Leonardo le dijeron que no iba a funcionar, que era una locura. Y no se equivocaban, era una locura. Y es que en 2015 se hizo un documental construyendo esa ballesta, pero los ingenieros de hoy en día eligieron el modelo del arco fino y no el modelo modular con el arco ancho y el arco fino. Y al tensar la cuerda hicieron un primer disparo de prueba a un 25% de la potencia de la ballesta. Y aguantó. Pero en cuanto intentaron tensarla un poco más, ese arco delgado partió. Y ya no tenían más presupuesto para seguir intentándolo. Así que hasta el día de hoy no se ha construido un modelo a escala 1-1 de los planos de Leonardo. Por lo tanto, no sabemos si funcionaría o no. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y os dejo por aquí dos vídeos más que seguro que os van a encantar. ¡Nos vemos! Un micro nuevo. Espero que se note. No sé si se va a notar. Hay que quitarse el micro antes de salir de la toma.